¿Qué pasa si Nelson Cardona es un escalador de sueños? ¿Qué pasa si Nelson Cardona es un escalador de sueños? ¿Qué pasa si Nelson Cardona es un escalador de sueños? ¿Qué pasa si Nelson Cardona es un escalador de sueños? ¿Qué pasa si Nelson Cardona es un escalador de sueños? ¿Qué pasa si Nelson Cardona es un escalador de sueños? ¿Qué pasa si Nelson Cardona es un escalador de sueños? Además cuando yo llegué al hospital le dijeron a mi madre que firmara un papel porque iba a ser lo humanamente posible porque lo más seguro era que no iba a resistir porque estaba muy mal, no sé por qué no me fue Los médicos dijeron quedas con tu pierna, quedas manejando un bastón pero tu pierna no queda funcional, quedó más corta, quedó sin función, sin movimiento Pero puedes quedarte con tu pierna Entonces yo dije ¿Qué vale yo como atleta? Tener algo que no me sirve Entonces yo hice un ritual del desprendimiento, antes de eso pasaron varias cosas Como una vez atenté a suicidarme porque yo estaba muy mal psicológicamente Porque toda mi vida era un atleta, mi vida era parte de las grandes montañas, de las ultramaratones, del ciclismo Y un momento a otro quedé quieto, no me podía mover Mis compañeros se fueron para el Everest y mi proyecto de Everest con las chicas y las primeras mujeres y el Everest sin oxígeno se fueron Y yo quedé relegado en una pobreza absoluta, física y emocional y psicológica Y yo un día tomo la decisión de suicidarme Momento muy difícil para mí Cuando iba a cometer semejante atrocidad a una voz interior afortunadamente Creo en un Dios muy poderoso, cualquiera que sea la idea que yo tenga de él Me paró y me dijo ¿Cómo te vas a ir? Deja de ser cobarde Mira la vida, lo bonita que es Y en el momento que yo estaba parado al lado de una roca de 150 metros para lanzarme Me comenzó a mostrar el mundo A unos niños jugando, a un atardecer, a las flores, la posibilidad Y esa voz interior comenzó a hablarme ¿Pero qué tal? ¿Cómo vas a ser de cobarde tú de irte en este momento viendo que el mundo está yendo de posibilidades? Atrévite, da un paso atrás Enfréntate a tus miedos, enfréntate a tus dificultades Y esa voz interior no me dejó hacer Me tengo que desprender de mi pierna Para poder ser feliz Hablé con mi pierna, hice el ritual del desprendimiento Le pedí permiso a Dios, a la vida para desprenderme de mi pierna Me voy para donde los médicos, el día de los doctores Tienen que amputarme la pierna porque me voy para el Monte Everest Primero, lógicamente, me tildaron de loco El tipo está loco Se ha quitado la pierna para ir para el Monte Everest ¿Cómo así? Es que la pierna no me sirve Me voy para donde los médicos, les convenzo que me tienen que quitar la pierna Porque no me servía Porque yo no puedo quedarme en un bastón andando por las calles Esperando que la vida pase Viendo que se me quito la prótesis Yo ya había investigado Me quito la pierna y me pongo una prótesis Vuelvo a ser feliz Y es así Es así que al año exactamente estaba escalando Mira, me encontré con un coronel del ejército El coronel Gabriel Cardona Amputado por una mina antipersonal Lastimosamente Me dijo Nelson, necesito que me ayudes Porque en el ejército colombiano Tenemos un proyecto de reinserción laboral Del soldado herido en combate Y fue muy bonito Un proyecto que el coronel tenía Que llama Expedición Huella Que llevar a los soldados A la reinserción laboral Física Deportiva Y en ese momento Nos llevamos para el Monte Aconcagua Un reto grande Y me dijo Le van a traer a liderazgo Para que usted se los lleve Entonces éramos Cinco mochos Detrás de un proyecto hermosísimo De llegar a la cima del Monte Aconcagua Nunca antes En la vida del Monte Aconcagua Del alpinismo mundial Un equipo de amputados Iba detrás de un solo objetivo Y todos éramos amputados Eso fue un éxito total Cuando yo vine Le dije a mi gente De la empresa de Popeya Colombia Empresa de liderazgo De organizacional Que yo pertenezco Vámonos para el Monte Averes Y convertámonos En el primer latinoamericano A escalar el Monte Averes Con una sola pierna Y todo el mundo Uy no, esto está loco ¿Cómo así? Si no pueden con dos piernas Ahora con una sola pierna No, pero mira Tocamos empresas nacionales Multinacionales Y nos convertimos En el primer latinoamericano A escalar el Monte Averes Con una sola pierna Y el primero Que no le pasara nada Porque me han antecedido Un británico Y un norteamericano Ellos al bajar Le han tenido que amputar Su pierna Más Porque se han escrociado Con el frío Yo sabía que yo podía Tener esa amputación también Pero yo tomé todas las medidas Pertinentes de seguridad Para que a mí no me pasara nada Y me convertí en el primero Que fuera el Monte Averes Y bajara Que no le pasa nada ¿Qué me falta por hacer? Yo creo que escalar más montañas Para enseñarle a mis hijos Sobre todo a mis dos hijas Que hay que tener Un objetivo claro en la vida Que realmente No son los golpes Ni las caídas Lo que hacen fracasar A los seres humanos Sino la falta de voluntad Para continuar Ante la adversidad La recuperación Después de estar Parapléjico Dos años en una cama Ese sí es el verdadero Averes ¿Qué me falta por hacer?